La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer cuando quiere al hombre Lo espera con baby doll El pato si no lo quiere Se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo Y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será 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 La Mujer cuando quiere al hombre Lo espera con baby doll La Mujer cuando quiere al hombre Lo espera con baby doll Y en cambio si no lo quiere Se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo Y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será 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 Dios mío, líbrame Dios mío, líbrame Dios mío, líbrame Vamos a bailar Vamos a bailar mi gente Oye Solamaya Me cuidas a Juan Diego El alcaldito Oye Edward Estamos cortando Echa, echa pa'lante Echa pa'lante Vamos a ver qué es lo que es Pica pollito, pica Pa, 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 pa Hágame un pase Para Bosconia Arriba, arriba Oye Luna Ballerata Está tan sabrosa la canción Vamos a hacer algo sabroso Vamos a hacer algo sabroso Pa, 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 pa A nosotros nos gusta abrir Sí, ok Yadid Nos gusta abrir Cuando el grupo abre Y llena las expectativas Se llena la zona vía y pico Como está en el momento Es porque tiene aceptación del público Las canciones de Yadid Suenan en Bosconia Tropical Ratificado No lo vayan a hacer que da mal, ¿no? El hombre las suena En Roma Ballerata Un momento, un momento, un momento La canción se titula Yadid Dice la canción Que la mujer cuando quiere al hombre Se acuesta con bebedor Y si no lo quiere Se acuesta con Yadid Vamos con las mujeres, Yadid Las mujeres van a demostrar Si quieren a los hombres Ok Primero me voy Con las que se acuestan con Yadid Porque nada de nada Ok Esas me van a brincar Brincar, brincar Las que se acuestan con Yadid Y las que sí los quieren Que se acuestan con bebedor Hilo dental Y cositas bacanas Bueno Esas me van a brincar más Y me van a gritar Primero me voy con Yadid Vamos a ver Si están con Yadid No los quieren Si están con bebedor Si los quieren A la cuenta de tres A la cuenta de tres Oye, Carlos Támara Voy a ver Voy a ver si es Yadid O es bebedor ¿Dónde están las mujeres Que se acuestan con Yadid? Sospechoso Ahora vamos Allá Vamos a ver Ahora me voy Parece que esta vaina Se va a poner buena Yadid Ahora me voy Con las mujeres Que sí quieren a los hombres Ojo Esto no es para los de atrapa Ustedes también Ustedes que están alante Las mujeres Y van a demostrarle al hombre Si lo quieren Si lo quieren Se van a poner de pie De pie Vamos de pie Vamos Mujeres de pie Mujeres de pie La que no se pare Porque no lo quiere Oye, Carlos Támara Vamos Vamos Dame el ejemplo Luis Aldón Pérez La primera Vamos El ejemplo Vamos La que no se pare Porque no lo quiere Vamos Vamos Todo de pie A la cuenta De tres Yo le digo Viva las mujeres Que se acuerdan Con bebidor Y brincan Cogen los poños El sombrerito Y se van A la una A la dos A la tres Que mi mala Mujeres Que se acuerdan Con bebidor Yadid Yadid Y tú Cómo te acostás Yadid Oye Totoncer Mujeres de pie Tocale bonito Las mujeres De botón Oye 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 Ojo 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 Estoy buscando desde hace tiempo Uno de aquellos hombres ¿Dónde están los hombres? Estoy buscando desde hace tiempo Uno de aquellos hombres Porque la gallina viene Tal caldo bien espeso Porque la gallina viene Tal caldo bien espeso Y yo no sé por qué será No sé por qué será No sé por qué será Ay, no sé por qué será La mujer que no quiere al hombre Se acuesta como un jim La mujer que no quiere al hombre Se acuesta como un jim En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir Yo no sé por qué será 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 Dios mío, líbrame Dios mío, líbrame Dios mío, líbrame Ay, mándame un bien Dios mío, bien reforzado Y con plata Oye, Rita, ¿sí es cierto que tú sí te mudes de ti? Muchas gracias No sé por qué será ¡Gracias! No sé por qué será